Hola Fiatistis, estamos a punto de que inicie la temporada 2023 de la Fórmula 1 y claro está, la expectativa solo va creciendo, esperando un inicio con muy buen pie para Ferrari, Alfa Romeo y Haas. Carlos Tavares, CEO de Estelantis, ha manifestado varias veces su disconformidad con la medida de la Unión Europea sobre la prohibición de la venta de vehículos nuevos con motores de combustión interna a partir de 2035 y a pesar de que pueden encontrarse videos en YouTube que dicen que esta opinión deja al CEO de Estelantis como un perdedor o un incapaz y al grupo automotriz dirigiéndose a su desaparición por no abrazar el cambio en la industria, a ver, no es que Carlos Tavares esté en contra de la electrificación, sino que en lo que no está de acuerdo es con lo forzado de los plazos y lo que esta transformación rápida en términos de los fabricantes pueden causar a nivel de puestos de trabajo y calidad de los productos que los mismos deben ofrecer para cumplir con dicho requerimiento. Pero no es el único que se ha levantado ante esta tendencia. Ya hemos leído lo que opina el ahora ex CEO de Toyota al respecto, que considera este cambio como demasiado abrupto y que, por poner un ejemplo, impulsar la hibridización causaría un impacto muy positivo en la lucha contra el calentamiento global, mientras se desarrollan las tecnologías de electrificación, incluso considerando otras opciones como los biocombustibles o el hidrógeno para las celdas de combustible. A estas voces se unen las de políticos italianos. En una nota de Autonews Europa, Matteo Salvini, que es parte de la coalición liderada por Giorgia Meloni, el pasado septiembre de 2022, llamó a un referéndum en la búsqueda de votos antes de las elecciones generales que se dieron en Italia el 25 de septiembre del año pasado. Abro comillas, dejen que los trabajadores de la planta de Mirafiori y de toda Italia decidan si es justo despedir personas en el país y darle a China una ventaja. Cierro comillas. Diciendo esto, por supuesto, haciendo referencia a la histórica fábrica de Fiat, ahora parte de Estelantis. Como se pudo ver, Giorgia Meloni ganó las elecciones para convertirse en la primera mujer primer ministro de Italia y en enero de este año también dejó clara su disconformidad con la medida de la Unión Europea. Abro comillas. No es razonable y pienso que hay una alineación certera de otros países europeos con nuestra posición. Cierro comillas. Meloni considera también en nota de Autonews Europa que la prohibición de las ventas de nuevos vehículos con motores de combustión interna a partir de 2035 es dañina para los negocios del país. Claro está que Estelantis con Fiat juega un papel más que importante en el poderío industrial de Italia. Pero es que incluso desde la Unión Europea hay voces disonantes, ya que Thierry Breton, comisionado del mercado interno, dijo que la presión que Europa está sometiendo sobre la industria automotriz para que pasen a solo eléctricos, representa riesgos al empleo y la accesibilidad a los nuevos modelos, urgiendo a los fabricantes a seguir produciendo autos que usen combustible. Por el momento, la Unión Europea ha dejado claro que todos los miembros deben seguir la directiva y que la fecha tope de 2035 se mantiene en pie. ¿Ustedes qué creen amigos de Fiatistic? ¿Forzar a los fabricantes? ¿Abrirse a otras opciones de combustible? ¿O relajar un poco el proceso de migración de vehículos de gasolina y diésel hacia vehículos 100% eléctricos? Déjenme sus comentarios aquí en YouTube que los leo atentamente. Por otro lado, Dodge presentó su nuevo avance del Last Call definitivo. La pieza audiovisual titulada La Densidad Importa nos muestra las dos caras de nuestro duende irlandés y la versión High que tiene un mayor peso que en su modo duende, por decirlo así, pero ¿a qué se refiere esto? La densidad es la cantidad de masa en función del volumen y a ver, el duende tuning es mucho más grande que el modo estándar, por lo que es lógico que pese más, no sé, no me queda claro el recurso visual, pero en todo caso, mayor densidad de energía en el combustible. Recordemos que los rumores hablan de que este modelo especial utilizaría E85 para lograr un nivel de potencia en los alrededores de los 1000 caballos de fuerza, y de hecho podemos ver en el duende poderoso una suerte de medalla o algo en el pecho que en algún momento pensé que era un rostro o el logo que tendría el Dodge, pero que está iluminado en el amarillo del líquido misterioso que el duende se ha inyectado para alcanzar su máximo potencial. Sigue la intriga y cada video no hace más que aumentar las ganas de conocer todos los detalles del último de su tipo, la máxima expresión del musculoso americano. Gracias por apoyarme en Fiatisti, te cuento que tú también puedes hacerlo suscribiéndote al canal, una acción muy simple, pero que tiene un valor inconmensurable no solo para mí, sino para cualquiera de los miles que crean contenido cada día en YouTube. Si te ha gustado este video deja un pulgar para arriba y para que no te pierdas nada de lo nuevo de Fiatisti, activa la campanita de las notificaciones. También puedes seguir a Fiatisti en las redes sociales. Cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!